O sea, cadista que a falta de hacerse oficial ya conoces quién será el futbolista que cierre la defensa esta próxima temporada. Bienvenido a un nuevo vídeo, Víctor Chus se va a convertir en nuevo futbolista del Cádiz para la próxima temporada. Llegará cedido del Real Madrid, un futbolista que jugaba en el Real Madrid-Castilla, pero que estuvo prácticamente gran parte del año entrenando con el primer equipo del Madrid y además participó en varios partidos. Una sesión interesante de un futbolista joven que además no va a ocupar fichas de primer equipo, que en principio va a ocupar fichas de filial, con muchísima proyección. Era un jugador que ya este año, desde Madrid, nos informan que ya podría ser el cuarto central del Real Madrid, es decir, que ya completamente ser futbolista de la primera plantilla, pero el Madrid ha decidido cederlo para que tenga más minutos en otro equipo. El futbolista, el club, el Cádiz, pues lo han visto bien, se viene al Cádiz por una temporada. Es un futbolista que está claro que igual no es lo que algunos esperaban, que fuese un futbolista con más recorrido, con más experiencia, pero igual el Cádiz no podía aspirar a más o quizás esta sea la mejor opción. Está claro que la valoración del fichaje a priori no se puede hacer. A mí me gusta más hacerla cuando el futbolista ya está jugando partidos y vemos realmente hasta dónde puede dar. Está claro que no cualquiera puede jugar en el Real Madrid, tener minutos en el Real Madrid y el chaval está claro que era uno de los más destacados del Castilla y llega al Cádiz como trampolín prácticamente para coger minutos, coger experiencia y a ver si el Cádiz lo aprovecha bien, tiene una buena temporada y aunque sea solo una temporada, pues que nos sirva para que esa zona del campo sea más fuerte, sea más potente y ayuda al equipo al objetivo que no es nada más ni nada menos que la permanencia en primera. Como digo, tiene 21 años. Me mide 1,84. Es diestro. Cerramos la defensa con todos diestros. Todos son centrales diestros. A mí me hubiera hecho falta un zurdo, pero bueno, tampoco pasa nada. El año pasado estuvimos jugando con Cala Fali cuando jugaban los dos y el equipo funcionó relativamente bien. Arroyan, que ha llegado también nuevo, es diestro. Y Víctor Xu, pues también diestro. Un jugador con buena salida de balón, con buen toque, con calidad. Después no se anticipa mal y nos comentan, lo que dicen es que quizás cuando pierde el sitio es cuando es un poco más vulnerable. También le hemos visto ese defecto a Arroyan, pero bueno, se tendrán que ir adaptando también a nuestro sistema de juego, que es una defensa que está mucho más arropadita, que quizás ese problema lo tenga menos que jugar en todo un Real Madrid, que deja muchísimos espacios atrás y le suelen coger más contra y es más complicado. Igual defender que en el Cádiz, que como digo, se suele estar bastante bien arropado. Y ahí el futbolista, pues quizás sea mucho más potente, mucho más fuerte, o se le vea menos este defecto que estamos hablando y que me comentan. Yo la verdad que conozco poco al futbolista, que lo he visto poquísimo. He hablado con Tache, que viene a las tertulias, que suele venir a las tertulias. Y bueno, me ha comentado, él está encantado con el fichaje, él sí sigue bastante más en Real Madrid. Y me ha comentado que es un gran, un gran fichaje. Que no entiende cómo el Madrid, pues no lo ha cedido y se ha quedado con Vallejo de cuarto, en vez de quedarse a Víctor Schu. Es decir que, en principio, el equipo parece que ha fichado bien, o a priori parece que se ha fichado bien. Quizás no con mucha experiencia, como digo, pero sí, quizás con bastante calidad. Un jugador que ha sido 29 veces internacional en categorías inferiores, sub-19, sub-17. Que comenzó, sus inicios fueron en la cantera del Valencia. Actualmente en Transfermar, su valor es de 400.000 euros, no es mucho. Aquí es buen lugar para crecer, esas cifras suelen casi todos irse para arriba. Y llega, como digo, cedido, sin opción, sin ningún tipo de opción de compra. Así que, a ver, en principio, lo que sea lógico que tenga, sea una cláusula de minutos. Es decir, que tenga que jugar una serie de minutos, igual que el año pasado Zapongi, que tenía que jugar una serie de partidos un tiempo determinado, para que esa sesión no costase dinero. Imagino que será algo parecido, algo similar, para garantizarle al jugador minutos. Así que, seguro que lo vamos a ver en varios partidos. En principio, nuestra defensa queda con 5 futbolistas, tras la salida de Alcalá, la llegada de Chus. En la plantilla, ahora mismo, en 27 futbolistas. Empecemos por la plantilla. 27 futbolistas, pero hasta 3 ocuparían fichas de filial. Tanto Chus, tanto Osmagic y también el otro que ha venido desde Real Madrid, Calderón. Bueno, 3 jugadores de esos 3 que ocupan fichas de filial, en principio, pues, vemos que nos dejan una ficha libre para poder hacer algún fichaje, para quizás el Álvaro Jiménez, ¿no? Que es el que está también prácticamente hecho. Igual se anuncia lo de Álvaro Jiménez antes que lo de Chus, o igual estoy grabando esto y ya se está anunciando alguna de esas dos operaciones. Y aún tendríamos que aligerar un poco plantilla porque todavía nos faltaría incorporar un delantero y extremo. O incluso dos extremos y un delantero y sobrino, ¿no? Que es otro de los que está ahí, que vendría como uno de los extremos, o jugador polivalente, que puede actuar por banda, que puede actuar en el centro de campo, de interior, en la delantera. Así que aún queda algunos fichajes más, hay que seguir, tienen que seguir saliendo jugadores. De momento, la operación salida está un poco estancada, pero bueno, salió al Cala no hace mucho. Ya hemos completado la defensa, como digo, que nos quedamos con cuatro futbolistas. Fali, que parece, pues, el titularísimo, el jugador clave ahí en nuestra defensa. Cala, que se está recuperando de una lesión de rodilla, como todos sabemos. Aroyan, que es uno de los nuevos, que creo que necesita bastante más todavía, que se siga adaptándonos a nuestro equipo, a nuestro sistema. El otro día ante el Atlético de Madrid en el trofeo no desentonó. No, en Inglaterra no pudo ir, por el tema burocrático. Y Marcos Mauro. Y Marcos Mauro, que a mí me deja algunas dudas, porque es un jugador que, en verdad, que a veces cumple, pero, por lo general, suele tener errores que nos cuestan bastante caro. Así que, como digo, con Víctor Xu se completa la defensa. Me falta un zurdo, al final con cinco diestros. Y espero que venga a mejorar lo que tenemos. Si me mejora Marcos Mauro, si nos mejora Aroyan y es capaz de estar al nivel de Fali y Cala, pues, que va a ser complicado, pues, estupendo, ¿no? Porque está claro que lo necesitamos. Que en esa zona, pues, necesitamos porque suele haber bajas, suele haber jugadores estancionados. Y, al final, pues, nos vemos, nos hemos visto en alguna jornada de la temporada pasada, pues, un poco cojo en esa zona del terreno de juego. Xu, bienvenido. Será oficial en horas. Quizá, como digo, cuando esté grabando esto o editando esto, se haga oficial. Tan solo por un añito. Pero espero que sea uno de sus grandes años en su carrera. Aquí ya hemos tenido gente joven, cedida, que han hecho media temporada o temporadas completas muy buenas. Que le han servido de mucho para conseguir objetivos al equipo. Y, por qué no, también Xu puede estar, pues, puede ser un jugador de ese estilo. Y hasta aquí, cracks. Que un fichaje más. Algunos se han alegrado bastante. Otros, pues, no le ha hecho mucha gracia. Porque quizás no era lo que esperaba. Pero, bueno, yo creo que ante cualquier fichaje, ante cualquiera, no podemos adelantarnos. Porque ya vimos qué pasó, por ejemplo, con Maggi, ¿no? Aunque todavía no ha jugado partidos oficiales. Pero era un jugador que venía, parecía que venía o venía para llegar y salir cedido. Y se ha ganado un sitio y va a continuar este año en el equipo. Así que vamos a dar tiempo a todo el que llegue. Hay futbolistas que llegan con la vitola de gran jugador y fracasan. Hay jugadores que llegan por la puerta de atrás y salen por la puerta grande. Así que, confianza plena en este fichaje. Que, por cierto, Cervera ha dado el ok. Por algo será. Yo siempre confío en el criterio del GAFA. Que nos vemos en una horita en un vídeo nuevo. Si me quieren escuchar, también estoy a partir de hoy mismo, pues, los lunes en el Titorium de la Copa Cádiz. Que se, Cádiz. Bye.